Hola gente de Youtube aquí Hagoromo Sama. Hoy les traigo la parte 7 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto era la reencarnación de Asirama y despertaba sus recuerdos y habilidades? Antes de empezar le mando un saludo a Sanderit, Pink Starlit y Fernando López. Si quieren un saludo pídanlo en el comentario fijado bueno sin más comenzamos. Capítulo 7. Hiraiya y Naruto caminaron solos, dejando a Sasuke en el claro que habían adoptado como campo de entrenamiento Sasuke realmente estaba dando todo por la nueva técnica de fuego que Hiraiya le había enseñado. Todavía tiene que enseñarme la gran bola de fuego, pensó Naruto Sasuke había aprendido Shunshin de él y había progresado rápidamente con esa técnica. Naruto realmente no necesitaba la técnica de fuego, pero pensó que sería prudente tener al menos una técnica de fuego en su arsenal. ¿Quieres aprender una técnica del Yondaime, Naruto? Naruto se volvió rápidamente hacia él, con emoción en su rostro. ¿Te refieres al Hirai Shin no Hutsu? Hiraiya se rió no, no es eso. Yo hacer conocer la teoría detrás de él, pero los sellos son personalizados también que puede ser utilizado solo por aquellos con sangre de Minato en ellos. Esa es una técnica muy poderosa. Naruto parecía un poco decepcionado, cualquier teoría detrás del funcionamiento de la técnica sería de poca utilidad, hasta que tuviera la matriz de sellos exacta y la entendiera al máximo. Realmente dudaba que Minato hubiera dejado el pergamino de la matriz de sellos por ahí tenía que hablar con su madre. No, Naruto. Te mostraré el Rasengan. Es una técnica de rango a que era mortal cuando se usaba junto con Irai Shin. El terror que tu padre inspiró con esto es legendario. Naruto estaba realmente emocionado una nueva técnica. Su Mokuton, aunque se sentía extremadamente natural y pacífico, le era muy familiar segunda naturaleza no había tenido la alegría de aprender una nueva técnica como Asirama durante mucho tiempo. Muéstrame, Erosen. Hiraiya adoptó una mirada inexpresiva, extendiendo su mano. Dinero. Una marca de chica apareció en el rostro de Naruto de verdad, tuvo que pagar para aprender la técnica de su propio padre. Miró a Hiraiya con una mirada fría. Mokuton. Hiraiya agitó sus manos rápidamente. Está bien, está bien, no hay necesidad de emocionarse. Observa con atención a Naruto, con ambos ojos y sentido común. Naruto asintió, satisfecho. El chakra puro comenzó a girar en la mano de Hiraiya, contenido en una esfera. El chakra parecía ser caótico, pensó Naruto. Se concentró mucho, tanto en la técnica como en Hiraiya, canalizando su chakra para hacer que la técnica funcionara. Turbulencia. Turbulencia esa era la esencia de la técnica de su padre. El poderoso chakra se mueve en caóticas rotaciones y se contiene en una esfera. Eso es. Hiraiya detuvo su técnica, mirando expectante a Naruto la bola azul de chakra desapareció. Barrera del silencio, eros enin. Hiraiya asintió. Naruto miró a Hiraiya con asombro en sus ojos, una vez que estuvieron seguros. Esa es una técnica hermosa. Mi padre era un genio. Hiraiya miró de cerca a Naruto parece que está familiarizado con el Rasengan. He visto algo muy similar, pero a una escala inimaginablemente mayor. Para imitar esa técnica. ¿Qué técnica, Naruto? Naruto miró a Hiraiya con dureza. Bihudama el ataque definitivo de Bihuu, causando una destrucción masiva. Las nueve colas podrían incluso penetrar mi defensa, incluso cuando usé el Gohura Shoumon. Hiraiya parecía fascinado aquí había alguien que contaba leyendas, alguien que era leyenda él mismo. ¿Fue durante tu pelea con Uchiha Madara? Ahora Naruto parecía triste, pensando en su amigo desaparecido había intentado tanto salvarlo, Madara había sido consumida por el odio él no escucharía. Sí, Madara. Solíamos ser tan fuertes, los dos. Ningún pueblo se atrevía a atacar Konoha con los dos de pie para defenderlo. Uchiha Madara y Senju Ashirama, más cercanos que hermanos, más fuertes que toda la aldea combinada. Naruto negó con la cabeza, saliendo de sus recuerdos esa era una época pasada, y dejaría el pasado donde pertenecía. De todos modos, hice que Bijurama disparara contra mí suficientes veces para entender su funcionamiento. Pero el tipo de control requerido para imitarlo debe ganarse solo con la práctica, eso puedo ver. Mi control perfecto podría ayudarme a aprenderlo más rápido que otros. Pero aún así tomará tiempo, dijo Naruto. Hiraiya sintió cierto. Rasengan lleva la manipulación de formas al más alto nivel posible, Naruto. Naruto. Incluso para alguien con control como el tuyo, necesitará entrenamiento. En realidad, hay tres pasos para dominar este jutsu. El primer paso es... Maldición. Maldijo Kakashi. Kai miró a su rival como si hubiera declarado que era el subordinado leal de Orochimaru. Kakashi nunca maldijo tan alto. ¿Qué pasa, mi eterno rival? Kakashi lo miró, su ojo visible brillando de ira. Sakura ha dejado el hospital. Creo que Itachi le mostró algo perturbador en su genjutsu. Algo que ver con Sasuke sin duda. Dejó una nota diciendo que iba a advertirle. Tenemos que perseguirla. Kai lo miró con aire de advertencia. Tenemos que notificar al consejo antes de dejar la aldea en los próximos meses. Esas son las reglas para Elite Houni. Maldición. Maldijo Kakashi de nuevo, y desapareció. Tenía que terminar con estas irritantes formalidades. Si Sakura volvía a enfrentarse a Itachi, moriría solo sentía un poco de cansancio, ya que se había deshecho de lo peor del Tsukuyomi con su propio ojo. Tenía que salvar a sus alumnos. Cuanto más se familiarizaba Naruto con Hiraiya y sus excentricidades, más sentía que su padrino era un hombre de palabra. Era un super pervertido. La primera vez que acusó a Hiraiya de ser un pervertido, el hombre con los ojos muy abiertos y los dedos extrañamente movidos se proclamó a sí mismo. El super pervertido Naruto se había burlado, descartando su jactancioso reclamo. El hombre había hablado con él de los tres vicios en los que podía caer un shinobi. Las mujeres, el alcohol y el dinero. Ese hipócrita actualmente se estaba complaciendo con los tres de los llamados vicios, dejándolo para practicar el Rasengan. El primer paso fue hacer estallar un globo de agua. Desde que tuvo su epifanía sobre el funcionamiento del Rasengan, había intentado y tratado de hacer estallar el globo. Estaba cerca y lo sabía. Caminó tranquilamente por la calle, guardando su globo de agua los ejercicios de control como este requerían delicadeza y calma, y no se podían hacer con la mente frustrada. De todos modos, tenía que hablar con Sasuke y el Uchiha realmente se había estado suicidando con ese autocastigo que llamaba entrenamiento. Naruto apareció frente a su hotel, se acercó tranquilamente a su habitación y abrió la puerta. Sasuke estaba mirando al espacio abierto con su Sharingan activado, presumiblemente entrenando su doujutsu. ¿Entrenando al Sharingan, eh? Sasuke se volvió para mirarlos y... Necesito usar bien el Sharingan con Shunshin. Tengo los ojos para seguir el ritmo de mi velocidad, y lo usaré. ¿Qué piensas? Naruto asintió. Una idea excelente, Sasuke. Un verdadero usuario del Sharingan y el Shunshin simultáneamente será temible. Al igual que Uchiha Shisui. Te recomendaría que aprendas Kenjutsu también. Sasuke parecía pensativo si eso iría muy bien de hecho Kenjutsu era un arte extremadamente útil y sofisticado. De hecho, la delicadeza requerida para Kenjutsu sería mayor que la necesaria para Taijutsu. Él ya tenía su espada y tenía a Kusina-san para enseñarle tenía a Naruto para entrenar. Sasuke se sintió bastante feliz su entrenamiento iba en la dirección correcta sin embargo, su euforía momentánea fue sufocada por una voz estridente una voz que le resultaba demasiado familiar. Sasuke-kun. Naruto miró la puerta alarmado, sintiendo la extrema agitación de Sakura algo había sucedido. Apareciendo frente a la puerta, la abrió rápidamente para revelar a una desaliñada Sakura que rápidamente se arrojó sobre Sasuke asegurándose de que estaba bien. ¿Estás bien, Sasuke-kun? ¿Estás herido? Sasuke apartó suavemente las manos invasoras de Sakura de su cuerpo. Sasuke dijo, cálmate, Sakura. ¿Qué pasó? Dime, despacio. Naruto y Sasuke miraron a su compañera de equipo con aprensión mientras ella respiraba profundamente para estabilizarse. Sasuke-kun, es tu hermano. Sasuke miró en alerta máxima su rostro no mostraba ira, solo una determinación extrema. Naruto miró a los ojos de Sakura. ¿Estaba en Konoha, no? ¿Atacó? Sakura tragó saliva y asintió. Cuéntanos. Cuéntanos todo, ahora. Ordenó Sasuke. Fue en el bosque del dios. Vi a Kakashi-sensei, Asuma-sensei y Kurenai-sensei peleando con Kisame e Itachi, Sakura se lanzó a su historia. Naruto corrió a toda velocidad por la ciudad, buscando a su padrino errante. El hombre necesitaba ser informado de esto de inmediato, ya que tenía los medios para hacer llegar la noticia a su red de espías de manera discreta. Hay un chakra muy grande en algún lugar cerca de las afueras. Se siente como el de Eros-sensei. Desapareció con una serie de Shun-shin, acercándose cada vez más a la posición de Hiraiya. Allí estaba él sentado debajo de un árbol, riendo como un idiota haciendo su supuesta investigación. ¿Oye, Eros-sensei? Escucha. Itachi y Kisame apuntaron a Konoha de nuevo, y trataron de capturar a Sakura. ¿Dónde está ella? Interrumpió Hiraiya. Justo aquí. Ella vino a advertirnos, Eros-sensei. Itachi y Kisame podrían apuntarla en cualquier momento, ¿puedes instalar algunos sellos de seguridad en nuestras habitaciones? Hiraiya asintió y desapareció. Naruto suspiró y se sentó en el lugar de Hiraiya. El hombre ciertamente sabía cómo elegir sus lugares de descanso. Los árboles, eran los mejores. Sasuke escuchó un golpe en la puerta de su habitación. No está bien. Hiraiya nunca llamó, prefiriendo entrar por la ventana activando su Sharingan, fue a la puerta y la abrió. Y miró a otro par de Sharingan. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras miraba el rostro de su traidor hermano, Itachi. Hola, Sasuke. Veo que tienes un Sharingan completamente maduro. Y Sakura-san. Lo siento, pero tendré que matarlos a los dos. Sakura jaleó, pero dijo con valentía. ¿Crees que puedes resistir contra Hiraiya-sama o ambos están aquí? Itachi parecía divertido mientras desaparecía solo para aparecer detrás de Sakura y patearla pero pateó solo aire vacío. Sasuke estaba en el lado opuesto de la habitación con Sakura sostenida con seguridad en sus brazos. Sakura parecía aturdida por la velocidad cuando Sasuke la bajó. Itachi, nunca debiste haber venido aquí. He visto a Naruto destruir un ejército. Sé de la reputación de Hiraiya. Ni siquiera tú puedes derrotarlos, dijo Sasuke. Hacía mucho tiempo que había seguido el consejo de Naruto y se había calmado durante una pelea ya no se encendió simplemente ante la mención del nombre de Itachi. Como había dicho Naruto, eso era debilidad. La ira era una debilidad. Itachi miró a su hermano. Puedo igualar a cualquiera de ellos, si es necesario. Pero como dices, no a los dos a la vez. Pero sé que nunca me vencerás, Sasuke. Te falta el odio. Sasuke resopló. He cambiado, hermano. Ya no dictarás mis acciones. Sasuke se extendió su mano y comenzó a cargarla con chakra relámpago. El Raikiri de Kakashi-san. La mano de Sasuke estaba ahora cubierta de relámpagos, arcos errantes bailando por la habitación de repente desapareció y reapareció casi instantáneamente, la mano del rayo enterrada en el estómago de Itachi. Itachi le sonrió. Hermano pequeño tonto. Mis ojos siempre serán más fuertes que los tuyos. Sasuke jadeó cuando el mundo se agitó en su percepción, y vio su mano enterrada no en las entrañas de Itachi. Para su horror, estaba enterrado en el de Sakura. Sus ojos se abrieron cuando vio la luz de la vida salir de los ojos de su compañero de equipo. Sakura jadeó con su último aliento. Sasuke-kun. Sasuke no podía comprender lo que estaba pasando y Itachi lo había engañado para que apuñalara a Sakura no podía soportar ver a Sakura gorgoteando sangre. Itachi estaba detrás de él, débil y ciego. Sasuke sintió un profundo dolor explotar en su corazón, ya que perdió a alguien a quien consideraba una persona preciosa y Itachi se estaba quitando uno más. Ese traidor. Sakura se desplomó cuando Sasuke le quitó la mano, horrorizado vio como Sakura caía al suelo su sharingan se aseguraría de que esta escena quedara impresa para siempre en su mente. Lentamente se convirtió en Itachi, incapaz de mirar a Sakura le ardían los ojos y lloraba sin cesar. Nunca perdonaré esto. Itachi todavía lo miraba estoicamente sus ojos se transformaron en su majekyou. Oh, ¿y qué vas a hacer, hermanito? Tus ojos no son rivales para los míos, ya te lo he mostrado. Eres débil. Las lágrimas que caían de los ojos de Sasuke ya no eran normales el rostro del joven Uchiha estaba retorcido por la rabia loca y la pérdida, mientras lloraba lágrimas de sangre. Su sharingan de tres tomoe se transformó en su majekyou sharingan, y un chakra siniestro explotó de él. Abrió los ojos y miró a Itachi. Sus ojos ya no eran normales, sino que constaban de tres elipses que se cruzaban en el centro. Naruto se levantó rápido al sentir la herida de Sakura y el siniestro chakra de Sasuke lo sabía demasiado bien. Sasuke había despertado al majekyou sharingan. Antes de que pudiera desaparecer, sintió que alguien aparecía detrás de él un chakra muy grande y se sentía diferente y familiar al mismo tiempo. Mi nombre es Pain, Kyubi Hinchuriki. Ahórrese la pelea y venga conmigo en paz. Naruto se giró y vio algo que lo sorprendió muchísimo. Era un hombre puntiagudo de pelo naranja, con túnica de Akatsuki pero sus ojos. Un portador del legendario Rinnegan no tengo tiempo para pelear contigo, Akatsuki. Estoy seguro de que has oído hablar de mi destreza. Déjame irme en paz, o de lo contrario. Naruto no tuvo tiempo para las bromas su compañero de equipo se estaba muriendo sin embargo, no se atrevería a subestimar al Rinnegan, Mokuton, Huka y Koutan. Miles de árboles nacieron de la tierra frente a él y se apresuraron hacia su oponente, quien pareció levemente sorprendido. Naruto se esforzó aún más y los árboles nacieron en todas direcciones y rodearon al solitario Akatsuki, lanzándose hacia él rápidamente. Pain miró a los árboles que se precipitaban hacia él desde todas las direcciones. Este niño era muy, muy fuerte. Los árboles se estaban ramificando y multiplicándose, volviéndose incontables por segundo parecía que Pain sería asesinado en cualquier segundo por el jutsu de Naruto. Naruto podía sentir una acumulación masiva de chakra de su oponente, Shinra Tensei. Naruto se protegió con una pared de madera mientras su bosque atacante volaba en pedazos, astillas de madera volaban por todas partes el aire estaba cargado de ellos. Un jutsu aterrador obviamente, esta era una técnica que manipulaba la gravedad misma fue realmente un empujón todopoderoso. No puedes vencer a Dios, Uzumaki Naruto. Nunca podrás enfrentarte a estos ojos. Personalmente, Naruto no estuvo de acuerdo. Caminó hasta pararse frente a Pain el shinobi de Akatsuki lo miró con arrogancia, y Naruto no pudo evitar respetarlo este hombre definitivamente podría ser un ninja difícil de luchar. Pero no tenía ninguna duda de que prevalecería. Puedes manejar el Rinnegan, Akatsuki, pero no eres Rikodouseni. No entiendes el verdadero poder de esos ojos. Un advenerizo, eso es lo que eres. Un niño que juega con cosas que no comprende. Vio como el hombre puntiagudo de pelo naranja perdía su arrogancia, para ser reemplazado por ir a la ira fue cediendo gradualmente a su propia diversión. Podría decirte lo mismo, niña. Puedes tener el Mokuton, pero no eres Asibama. Naruto sonrió si tan solo supiera era bastante fácil lidiar con esa técnica de gravedad una vez que la había enfrentado. Sin embargo, puede que tenga otros. Una técnica atractiva complementaría una repulsiva. La dualidad del chakra lo exigía. Le tendió el pájaro sello. Un centenar de largas estacas de madera puntiagudas con bordes afilados se precipitaron hacia Pain desde todas direcciones nuevamente, en un círculo perfecto. Pain ha vuelto a extender las manos Shinra Tensei. La fuerza masiva explotó en todas direcciones, rasgando el suelo Naruto sonrió encontraría este interesante. Los cientos de estacas que se precipitaban ante el dolor se doblaron hacia atrás, curvándose casi hasta el suelo, pero no se rompieron los ojos de Pain, se agrandaron al ver lo que estaba sucediendo. Todas las estacas se rompieron para cortar al portador Ternegan. Dolor que no había contado con la elasticidad de las estacas, señaló con ambas manos al suelo. Van Sotenin. La tierra debajo de Pain se levantó en una enorme explosión columnar de escombros, interceptando todas y cada una de las estacas. El dolor salió de los escombros que había usado para defenderse. Lástima que hubiera usado su manipulación de la gravedad para unir su defensa, pensó Naruto. Eso fue inteligente. Eres fuerte, pero repito. Estos ojos no pueden ser derrotados. Naruto levantó sus manos en un sello de carnero, mirando alrededor del claro rasgado su ubicación estaba lo suficientemente aislada como para que él se soltara un poco sin poner en peligro la ciudad. El dolor cargó contra él, participando en un partido de Taijutsu Naruto descubrió que estaba luchando contra un oponente extremadamente resistente. Sus poderosos golpes estaban teniendo poco efecto en el hombre. Naruto recibió un fuerte puñetazo en el estómago, dejándolo sin aliento parecía que el Rinnegan le dio algunos obsequios a su portador no podía poner una mano sobre Pain, no importaba cuán impredecible se hiciera sus ataques. Pain de alguna manera fue capaz de contrarrestar todos y cada uno de sus golpes y estaba usando la manipulación de la gravedad para contrarrestar su fuerza bruta. Naruto brilló plateado por un momento, y golpeó sus manos contra el suelo una onda de choque similar a la que había enviado a Orochimaru se precipitó hacia Pain, destrozando el suelo debajo de él. Shinra Tensei. Esta vez, la fuerza que salió de Pain superó fácilmente su propia onda de choque y lo arrojó hacia atrás golpeándolo dolorosamente y rompiendo huesos. Naruto aterrizó a unos cientos de pasos de distancia, cayendo con fuerza podía sentir sus costillas rotas, su muñeca dañada. Si tuviera un cuerpo normal, se habría hundido instantáneamente con múltiples huesos rotos. Si tuviera el cuerpo de Asirama completamente desarrollado, podría haberse sacudido esa explosión fácilmente. Pero ahora, sufrió heridas leves concentró el chakra curativo en las áreas y sanaron instantáneamente. Sus ojos se fijaron en Pain con absoluta resolución golpeó sus palmas juntas y gritó su técnica. Seis enormes dragones de madera surgieron de la tierra, flotando magníficamente en el aire. Naruto se paró sobre uno de ellos, dirigiendo sus creaciones. Naruto encendió su chakra, brillando plateado brillante y los dragones comenzaron a brillar plateados y volaron en el cielo, dando vueltas alrededor de la ubicación de Pain. Pain miró al cielo con asombro, viéndolo lleno de dragones que brillaban con el chakra del Kyuubi Hinchuriki lanzó sus manos recogiendo su chakra. Para esta técnica sería grande. Naruto bombeó su chakra a través de sus dragones, ya que la madera de la que estaban hechos era tan propicia para el chakra que era casi como si fueran una extensión de él. También podía sentir al dolor reuniendo su chakra, presumiblemente para desatar ese enorme empuje gravitacional. Los dragones que flotaban en el aire abrieron la boca, revelando una luz plateada brillante dentro de sus bocas. Columnas de luz celestial es una técnica que no había utilizado durante mucho tiempo. Era tan fuerte que incluso Bihudama si quería, pero quería mantener el terreno que los rodeaba relativamente intacto. Usomokuton para conducir, amplificar y dar forma a su chakra en energía pura. Los dragones se lanzaron desde todas las direcciones hacia Pine en un círculo, lo que provocó que el Shinobi de Akatsuki reuniera aún más chakra. El aire estaba saturado con la enorme cantidad de poder que exudaban. Mokuton. Ikari no teno a Shira. Entonó Naruto. Seis enormes columnas de luz plateada ardiente, descendieron de las bocas de los dragones buceadores, destellando hacia Pine en un santiamen. El aire era increíblemente brillante, lleno de la técnica de Naruto. Shinra Tensei. Otra explosión surgió de Pine, esta más grande que nunca las columnas de luz no se disiparon, solo se desviaron. Las seis columnas de luz chocaron con el suelo de forma caótica, desviadas por supuesto por el jutsu de Pine. La explosión combinada, también unida por la manipulación de la gravedad de Pine, causó una gran explosión, de la que emanaron múltiples ondas de choque. La vista de Naruto se puso blanca mientras se protegía con una esfera de madera y dejaba que los otros cinco dragones se disiparan. Con esta lucha no pudo continuar a tal nivel. La aldea sería destruida y ya podía sentir las ondas de choque masivas generadas golpeando a la aldea, pero afortunadamente solo en el borde. Observó desde lo alto en el aire, de pie sobre su dragón, lo suficientemente alto en el aire para escapar de esa explosión. Todavía podía sentir el chakra de Pine allí abajo la nube de polvo, se separó lentamente para revelar el suelo. Un cráter, un cráter que se extendía por lo menos a un kilómetro y tenía alrededor de medio kilómetro de profundidad. Podía sentir la alarma de los aldeanos, estaban frenéticos el cráter no había abarcado la aldea, gracias a Kami. Pero asumió que las ondas de choque habían causado una tormenta momentánea allí su dragón se lanzó y aterrizó en el suelo. Saltó para enfrentarse a Pine, con su dragón de madera siguiéndole fielmente. ¿De verdad quieres atraer tanta atención hacia ti, Pine? Destruir esta aldea en nuestra lucha haría que las aldeas se concentraran en Akatsuki. ¿Quieres eso? Pine lo miró impasible. Eso no tiene importancia. Quiero que ha capturado, y se llevará a cabo nada en mi manera de ver que suceda. Tal vez se debe dejar de luchar. Naruto le devolvió la mirada con calma y estaba seguro de que Pine sabía su respuesta. Los dos se enfrentaron dentro del cráter que habían creado. El suelo comenzó a rugir, los escombros se rompieron en pedazos aún más finos por todas partes mientras se preparaban para otro combate. El aire detrás de Pine se distorsionó repentinamente en espiral, lo que provocó que un hombre con túnica de Akatsuki y una máscara naranja se materializara. Tobi está aquí. Tobi es un buen chico. Llevará al líder Sama de regreso al escondite. Gritó el hombre con voz infantil. Naruto lo miró fijamente. El dolor lo miraba con fastidio en su rostro, pero Naruto podía sentir el manje Kyo Sharingan en el extraño hombre enmascarado naranja y un chakra muy fuerte. Rastros de su propio chakra estaba irritado porque todos tenían su chakra en estos días. Tobi, necesito terminar esto. Mantente al margen. Pero Tobi gritó su negación infantilmente, y agarró el hombro de Pine haciendo que ambos desaparecieran en un remolino de espacio-tiempo. Naruto suspiró. Esa fue una pelea que no quería hacer en un área poblada. No tenía ninguna intención de convertirse en responsable de una matanza masiva debido al daño colateral de todas las cosas. Sasuke y Sakura parecían a salvo. El chakra de Hiraiya también había dejado de fluctuar, lo que indica que su pelea también había terminado. Podía sentir al pervertido moviéndose hacia sus compañeros de equipo. ¿Podía sentir un chakra que había reconocido antes era él quien había agredido a Sasuke? No importa, hoy descubriría la verdad. Tenemos que dejar de reunirnos así, Itachi. Efectivamente, el Uchiha apareció frente a él, manjekyou sharingan ardiendo. Sukuyomi. Naruto de repente se encontró en un mundo vacío donde las nubes corrían contra un cielo rojo sangre. Itachi apareció frente a él. Naruto probó la naturaleza del genjutsu enviando pulsos momentáneos de su propio chakra. Fuerte muy fuerte, de hecho poner a alguien que era del tipo sensor, un hinchuriki ya él en un genjutsu de esta fuerza era excepcional. Reunió su chakra y lo envió en una gran explosión. Sus ojos se abrieron cuando el mundo ni siquiera vaciló. Se necesitaba algo más fuerte. Necesito hablar contigo, Naruto-kun. No puedo hacerlo si sigues irritándome con esas explosiones de chakra. Naruto estudió a Itachi. Sabes que esto no me puede detener. Lo hago. Pero deseo hablar contigo, y esta es la forma más segura. Yo controlo el espacio y el tiempo en esta percepción. ¿Qué hiciste con Sasuke? El mundo se trasladó a su habitación de hotel, donde vio a Sasuke enfrentando a Itachi, manjequio ardiendo. Nunca perdonaré esto, Itachi. Los dos hermanos se enfrentaron, sus ojos malditos se encontraron. Amaterasu. Gritaron al unísono. En el centro del pasillo se materializó un gran torrente de fuego negro. Todo el lugar se estaba derritiendo con el puro calor, ambos hermanos tratando de dominar y controlar las llamas celestiales. Sasuke estaba gritando, no estaba acostumbrado al manjequio. Mientras Itachi seguía presionando el pasillo se había incendiado por completo, en realidad se derritió en un poco de escorria y aún no se extinguió. Una onda de choque perturbó repentinamente el edificio, causando que Sasuke perdiera el control de las llamas. El joven Uchiha se había rendido por su primer uso excesivo de manjequio. Itachi se volvió con ojos sorprendidos hacia la pelea de Naruto y Pain, y desapareció. Naruto observó a Itachi en silencio mientras el mundo volvía a su estado original. ¿Qué le pasó a Sakura? Itachi suspiró. Puse toda mi fuerza en un genjutsu de dos capas. Una para hacer que Sasuke apuñale a Sakura-san, y la otra para hacerle creer que la herida era profunda. No es fácil dominar a Sharingan, pero puedo hacerlo. Naruto asintió de tus emociones y tus acciones, solo puedo concluir que tus objetivos no están en Akatsuki. Dime, ¿qué pasó en la masacre de Uchiha? Hiruzen iba a decírmelo, pero fue asesinado. ¿Me lo dirás? Itachi lo miró con durezas y, lo sé todo sobre eso. Tú, Naruto-kun, eres un enigma. Tienes la fuerza pura y pura de Asirama, tienes su potente chakra, y usas exactamente sus mismas técnicas. Tengo mis sospechas sobre ti, pero me gustaría que me dijeras a cambio de la verdad sobre la masacre de Uchiha. Naruto lo consideró si Itachi demostraba ser confiable después de todo esto, definitivamente merecería conocer su secreto. Ve primero, Itachi. Muéstrame lo que pasó esa noche. Itachi asintió y el mundo comenzó a cambiar y reflejar los eventos de la masacre y la perspectiva de Itachi. Un joven Itachi aprendiendo y percibiendo las verdades del pueblo y su herencia ancestral. Un joven Itachi aprendiendo sobre el equilibrio de poder en las naciones elementales. Un Itachi un poco mayor que se convierte en Anbu, después de hacer Chunin y Hounin a edades sin precedentes jugando con un adorable pequeño Sasuke. El clan Uchiha y el consejo lo reclutaron para espiarse entre sí. La miserable vida de Itachi como agente doble el clan Uchiha planea un golpe y convierte a Itachi en una parte central del mismo. Itachi informó al consejo, quien decidió que la eliminación de todo el clan era prudente y Itachi acepta el trabajo, para evitar el caos en la aldea. Él haciendo contacto con el hombre que decía ser Uchiha marar a los dos masacrando al clan. Mikoto y Fugaku Uchiha aceptaron la muerte en presencia de su hijo, diciéndole que era demasiado gentil Itachi y torturaba a Sasuke para que aprendiera a odiar, su corazón se rompía en un millón de pedazos todo el tiempo. Convertirse en un nin desaparecido y llevarlo todo sobre sus hombros unirse a Akatsuki y proteger a Konoha siempre de las sombras. Las visiones se desvanecieron lentamente, dejando a Naruto frente a Itachi dentro del genjutsu original. Naruto miró a Itachi con absoluta admiración y respeto, mezclado con tristeza que hombre. Que grandeza y nobleza. Se inclinó profundamente ante Itachi. Eres grandioso, Itachi. Tan grandioso que incluso mis sacrificios empequeñecen en comparación con los tuyos. Te mereces conocer mi secreto. Escucha con atención y conoce tu respuesta. Usa ese manjequio tuyo para mirar el reflejo de mi mente. Naruto usó la conexión que Itachi había permitido entre ellos para mostrarle la verdad de su propia identidad y vio como el rostro de Itachi comenzaba a transformarse de estoico a verdadero asombro y alegría. Terminó las visiones en el momento en que Hiruzen se convenció más allá de toda creencia de que era Asirama. Una sonrisa iluminó el rostro de Itachi, sus ojos ardían de felicidad y asombro. Increíble, tenerte de vuelta como Uzumaki Naruto, Asirama-sama. Contigo protegiendo la aldea. No te pongas muy cómodo, Itachi. Puedo ser fuerte, y superaré incluso mi antigua fuerza. Itachi no pudo evitar jadear ante esto. Pero hay más en el Akatsuki que sólo lo que ha sido revelado. El que se hacía llamar Uchiha Madara en tu pasado era un impostor. El rostro de Itachi se sorprendió aún más, pero Naruto continuó con urgencia. Necesito decirte lo que pienso. Creo que el impostor está involucrado con Akatsuki por una razón. El dolor tiene al Rinnegan, como bien sabes. No tiene dominio sobre esos ojos, o la batalla habría sido mucho más dura. No bajes la guardia porque he vuelto, Itachi. Konoha te necesita ahora más que nunca. Itachi asintió, todavía luciendo inusualmente feliz. Pero mis cargas han disminuido, Asirama-sama. Con usted cuidando a Sasuke, mis planes para él son innecesarios. Ya no lo convertiré en la oscuridad y orquestaré mi propia muerte. Puedo proteger mejor a Konoha si estoy vivo, ahora. Naruto asintió. No tengo ninguna duda de que has leído la tablilla en el santuario Nakano. Itachi asintió. Así es como obtuve los secretos del Magekyou. Naruto continuó. Entonces conoces la historia entre Senju y Uchiha. Debes tener una idea del poder del Rinnegan. Si Pine ataca de nuevo con toda su fuerza, seré el único que se interponga entre él y la destrucción de Konoha. Hay mucho más en esto. ¿A qué te refieres cuando dices, el dolor tiene toda su fuerza, Asirama-sama? Escucha atentamente Itachi. Podía sentir que Pine no era más que una marioneta, y que estaba siendo controlado por la transmisión de chakra desde otro lugar. Podía sentir otras cinco marionetas y supongo que cada una maneja los seis caminos. Itachi parecía muy alarmado ahora, si el verdadero Pine ataca con los seis caminos unificados. Sí. Solo yo puedo derrotar a una persona así, como Konoha hasta ahora. Debe haber una razón por la que está usando la división de caminos. Debes averiguarlo, Itachi. Me concentraré en volver a mi fuerza completa, así que puede defender Konoha cuando Akatsuki haga su movimiento. Lo averiguaré, Asirama-sama. Y una última cosa. Eres el único que puede descifrar más de los secretos del Rinnegan. Sabes lo que debes hacer. ¿Lo considerarás? Itachi asintió lentamente y lo haré. ¿Le dirás a Sasuke de tu identidad? Es un niño, Itachi. Uno con problemas, pero un niño de todos modos. Lo cargaré con ese conocimiento solo cuando esté listo. Quiero que sea mi verdadero amigo, no mi seguidor. En esa nota, le preguntaría que dejes caer los honoríficos también. Llámame a Asirama, aquí. Muy bien, Asirama. Creo que hemos hablado tanto como fue necesario. Puedo sentir que Hiraiya-sama se acerca. Llegará el momento en que las naciones se rebelarán contra Akatsuki, Itachi. Por favor, mantén a Konoha a salvo hasta ese momento. Itachi asintió y la ilusión se rompió, dejando a Naruto frente a Itachi en el cráter devastado. Eres un shinobi más grande que yo, Itachi. Tienes mi palabra de que tu sacrificio no será olvidado por Konoha. Y yo me ocuparé de Sasuke, no te preocupes por él. Concéntrate en Akatsuki, y nos veremos cuando consideran necesario. Una sonrisa apareció en el rostro de Itachi, antes de desaparecer. Naruto se dio la vuelta y habló. ¿Qué pasó, Erosen-Nin? El sabio de cabello blanco apareció en el cráter, silbando ante la escala del daño. ¿Con quién luchaste, Gaki? Luché contra Kisame hasta un punto muerto, y aún así no causé tanto daño. Naruto suspiró, te contaré todo más tarde. Pero primero, Sasuke y Sakura están a salvo. Lo son. Kakashi y Gai siguieron a Sakura hasta aquí y lo sacaron de ese hotel en llamas. Están de camino de regreso a Konoha. Esas llamas eran a Materasu, ¿no? Tuve que sellarlas con mi supresor de incendios más fuerte. Podemos hablar en un entorno más seguro, Erosen-Nin. Demasiados secretos. Hirai ya sintió y el dúo desapareció con un Shun-Shin. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado, si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.